somos llamados por el Señor me encanta tener el control dijo un misionero cuando voy de viaje quiero ser la persona que lee el mapa o que maneje el automóvil en los viajes por carretera mis amigos generalmente lo toleran sin quejarse demasiado sin embargo en el cuadro grande de mi vida esta actitud tiende a meterme siempre en problemas recientemente el Señor me enseñó a soltar el mapa hace años hizo una entrega oficial de navegación al Señor pero sigo espiando por encima de su hombro para ver hacia donde nos dirigimos durante muchos años sentí que Dios me llama hacia el campo misionero internacional después de deshacerme de cierto egoísmo en mi propio corazón dije está bien voy Señor pero a donde vamos me sentí como Abraham cuando Dios le dijo deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré llegó el momento de dar un gran paso de compromiso incluyendo dejar mi trabajo y vender el auto el día anterior al que debía elegir mi lugar específico para la misión todavía seguía sin una pista continué esperando en Dios en su tiempo el Señor me mostró el próximo paso y me susurró al oído este es el camino síguelo Taiwán no era donde yo pensaba que sería y el tiempo de Dios no era como yo lo esperaba pero era perfecto como Él siempre lo es en cada una de nuestras vidas Él hace un llamado similar al igual que Abraham nos pide que confiemos en Él le obedezcamos aun cuando no podamos ver el destino una de las cosas que se nos vuelve tan difícil hermanos como cristianos o como seguidores del Señor Jesucristo es el aprender a ceder el control de nuestra vida al Señor para permitirle que Él sea quien nos dirija yo no sé si a usted le sucede pero eso es lo más duro lo más difícil con lo cual nos estamos encontrando en otras palabras decir que el desafío más grande que tenemos como personas nacidas de nuevo es el aprender a vivir una vida obediente delante del Señor ese es el desafío más grande que tenemos y pudiera decirlo de todos los que estamos en este lugar aprender a vivir no bajo mi criterio particular o personal sino bajo el criterio de otro y en este caso la voluntad del Señor pero ese es el lío que nos va a llevar a lo mejor toda la vida siempre queremos estar alando y haciendo las cosas a nuestra manera aun cuando la palabra de Dios nos está diciendo el rumbo y el camino que debemos que debemos de seguir mire en el versículo que nos corresponde en esta oportunidad de las epístolas del Pablo vamos a aprender hermanos que el principal llamado oígase bien que tenemos del Señor como hijos o seguidores de su presencia fíjese que el principal llamado hermanos es un llamado a la obediencia eso que nos cuesta tanto hacer de ceder nuestra vida al Señor resulta que es el principal llamado que nosotros tenemos del Señor la obediencia a nuestro Dios quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 1 versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo número 5 y oiga lo que dice la palabra Romanos 1 1 Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para que recibimos la gracia y el apostolado dice para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo entonces lo que yo encuentro en esta en esta palabra es lo 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 siguiente que nuestro principal llamado oígase bien pues aún con lo bonito que es cantar pero no es cantar nuestro llamado no es profetizar nuestro llamado no es fíjese principal hablar las lenguas aunque hay que hablar lenguas no es tener un liderazgo no es llegar a ser un gran siervo de Dios sino como creyente nacido de nuevo nuestro principal llamado es obedecer a la fe del Señor Jesucristo obedecer a la fe del Señor Jesucristo y oiga bien de manera que en todo el mundo el testimonio de los hijos de Dios hable del amor que cada cristiano tiene por el Señor al vivir vidas obedientes amén entonces eso dice que es nuestro principal llamado obedecer a la fe del Señor Jesucristo de manera que en todo el mundo o podríamos decir donde quiera que nos toque vivir o estar salga de nosotros un testimonio vivo de Dios y la pregunta es ¿y cómo es que sale ese testimonio vivo? ah bueno este cuando las personas descubran fíjese que somos seguidores de Cristo obedientes a la fe en el Señor eso 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 es lo que lo que el fruto que sale de nosotros el fruto va a ser un un testimonio de vida hacia los demás ese testimonio de vida es precisamente lo que tiene que impactar y de hecho la palabra pues ya nos está llamando precisamente a eso si es tan importante y de hecho es importante nuestra obediencia al Señor que hay que aprenderla hay que irla aprendiendo todos los días es todo un proceso y de hecho los temas mismos están están hacia dirigidos hacia hacia ahí como levantar hijos obedientes como ser un hijo obediente como ser un empleado hermanos este obediente como ser este un director pero también obediente entonces lo que va a regir fíjese bien nuestra nuestra vida en relación al llamado que tenemos del Señor es que debemos mostrar la obediencia por todos lados eso es fíjese bien lo que va a llamar la 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 atención eso es lo que va a llamar y eso es lo que quiero puntualizar fíjese bien en esta en esta en esta mañana ahora seguir el patrón bíblico seguir al Señor significa hermanos que hemos entrado a una dimensión celestial hemos iniciado y hemos entrado a una dimensión eterna de la de la vida o en otras palabras decir no es que Dios quiere imponerse con capricho tenés que hacer todo lo que yo te diga todo lo que yo te mande sino cuando nos pide la obediencia es porque en la obediencia fíjese bien está nuestra máxima bendición como hijos de Dios ahora conociéndome a mí mismo entiendo que es el trabajo que trabajo más duro que trabajo más difícil hermanos que nosotros tenemos el trabajo más difícil no es el hijo rebelde el trabajo más difícil que tenemos es nuestra carne rebelde perdón nuestra vida rebelde es eso es lo que más nos toca con lo que más nos toca estamos recordando hoy en la mañana a un evangelista Mottesi Alberto Mottesi estábamos en un congreso y le preguntan Alberto Mottesi cuál es la cosa qué es lo más difícil que le ha tocado vivir en la vida y qué es lo más lindo que le ha tocado vivir en la vida las dos cosas extremas dice Alberto Mottesi que de hecho es un hombre así ecuánime bien equilibrado entonces dice lo más grande que me ha tocado vivir en la vida dijo él es oír a Dios nunca me imaginé que hubiera tenido una experiencia como esa o escuchar al Señor pero así escucharlo y repito un hombre muy conservador pero ese día se le salieron las lágrimas cuando él dijo mi mayor experiencia en la vida es haber escuchado a Dios pero luego le dice pero hermano Alberto Mottesi que es lo más difícil que le ha tocado vivir en la vida y él dice lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida es Alberto Mottesi mi propia vida que siempre nos está llevando por un rumbo distinto por un rumbo diferente entonces la la obediencia el aprender la obediencia va a ser nuestro desafío de todos los de todos los días porque necesitamos fíjese manifestarla repito donde quiera que nosotros estemos nuestros jefes no pueden decir de nosotros los creyentes a ese creyente que canta ese creyente que lea la Biblia es el más desobediente que tengo no puede decir eso sino nuestros jefes deberían decir ese fíjese ese creyente es lo mejor que tengo eso es lo mejor que 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 tengo entonces necesitamos trabajar ese ese punto vamos a verlo de diferentes formas de diferente manera pero yo quiero dejar un fundamento bíblico de por qué realmente seguir la la obediencia que tiene la obediencia quiero de alguna de alguna manera mencionar tres verdades que de hecho comencé a compartirlas el día el día miércoles tres verdades que necesitamos conocer acerca de la importancia que la obediencia tiene en la vida de un cristiano por qué que dice la obediencia fíjese este funcionando o sacándola de mi vida que que dice que está diciendo porque habla y dice mucho de un de un creyente dice mucho de un de un cristiano fíjese que la primera cosa que encontré y la compartí el día miércoles primero la obediencia en un cristiano oiga es la herencia genética que tenemos del ser que representamos todos tenemos un ADN y ese ADN viene por herencias de aquí que seamos como somos físicamente así guapos verá bonitos lindos y toda la la cuestión por herencia uno dice y a quien te pareces vos ¿verdad? ah dice a mi papá a mi mamá entonces cada uno de nosotros como creyentes como hijos de Dios oígase bien tenemos un ADN espiritual o celestial oiga del ser que representamos y la pregunta sería y a quien represento hermano yo quiero que lea conmigo 2 Corintios 11 3 y oiga lo que dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos entonces de Adán heredamos hermanos al hombre pecador pero del Señor Jesucristo hemos heredado al hombre obediente oígase bien obediente al hombre obediente en otras palabras nuestro ADN genético espiritual que hay en un cristiano es el ADN del Señor Jesucristo y que nos heredó el Señor Jesucristo su obediencia hermanos su espíritu obediente y dice la palabra que fue obediente hasta lo último entonces una de las cosas que va a caracterizar la vida de un creyente fíjese bien no es su rebeldía un hijo rebelde hermano no muestra al ser que que representamos y el ser que representamos se llama el Señor Jesucristo repito de Adán heredamos ese hombre pecador pero del Señor Jesucristo heredamos ese hombre obediente entonces si preguntaban hermano verdad puede hacerme usted una radiografía espiritual para ver de qué tipo soy y lo que vamos a encontrar es toda una química verdad celestial moviéndose internamente como y como como seres fíjese bien obedientes porque la obediencia caracterizó al ser que estamos representando amén entonces decir fíjese bien que en un creyente a lo mejor no sea este casual esa actitud de obediencia no es por herencia es por herencia esas son las manifestaciones que tiene que dar un creyente verdaderamente nacido de nuevo se mueve en el anhelo y en el deseo de hacer las cosas a la manera de Dios y la pregunta sería quien lo empuja te empuja tu ADN espiritual porque el ser que representas es un ser fíjese bien es un ser lleno de obediencia amén entonces de ADN heredamos al hombre pecador pero del Señor Jesucristo heredamos al hombre obediente amén entonces ahí está eso es lo que debe de salir de mí número dos decir que la obediencia hermano es el propósito de las tentaciones o pruebas las tentaciones o pruebas surgen en la vida para ayudarnos a crecer en obediencia como va a decir usted ah hermano yo soy obediente pero nunca he tenido una tentación entonces no puede decir que es obediente pero en la medida que van surgiendo las situaciones o tentaciones en donde nos toca ser libres pero elegimos obedecer crecemos en la obediencia ay pero porque me toca un jefe tan duro de obedecer tiene un propósito porque me tocan hermanos tan rebeldes tiene un propósito aprender obediencia aprendemos fíjese bien obediencia la obediencia va a ser tu clave ponla si todos usamos una clave la clave para el teléfono la clave para la puerta la clave para aquí la clave para allá tu clave tu clave tu clave tu clave de éxito se llama obediencia al Señor obediencia Jesús muévete en ese ámbito en ese plano entonces todas las cosas estarán estarán bien entonces crecemos crecemos porque somos tentados crecemos porque tenemos pruebas hermanos y por qué tanta prueba y por qué tanta dificultad para que crezcas en obediencia todos los días todos los días nos toca obedecer número tres entender que será la obediencia oígase bien el instrumento usado espiritualmente para ser transformados al carácter de Cristo al carácter del Señor Pablo decía hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros que estaba trabajando Pablo en la vida de esta gente estaba trabajando la obediencia al Señor hasta que Cristo sea formado en vosotros entonces el mayor desafío del creyente es transformar su carácter al de Cristo pero eso no se hace hermano cantando aunque hay que cantar incluso sería yo ni orando aunque hay que orar la manera en la que vamos siendo transformados es cuando comenzamos hermanos a ceder todas las áreas de nuestra vida y decir no voy a hacer nada si no es bajo obediencia al Señor amén entonces ahí es donde estamos siendo transformados fuimos llamados óigase bien por el Señor para dar testimonio de la obediencia que debemos a Él y a su palabra dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para que te llamó Dios para que te dio esos dones para que te dio esos talentos dice bueno dice para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo ese es el desafío que que tenemos ahora esos eran los tres aspectos que mencionamos el día miércoles quiero mencionar tres aspectos rápidos en esta en esta mañana a raíz del versículo que tenemos quiero mencionar otras tres verdades que nos ayuden a entender el papel tan importante que la obediencia tiene en la vida de un cristiano o un hijo de Dios porque ser obediente eso es lo que estoy pretendiendo de decir bueno yo porque tengo que ser obediente dar base dar un fundamento para que mire es importante de repente no funcionamos solo haciendo las cosas sin pensarlas o sin decidirlas yo creo que ese famoso por qué que desde chiquito nosotros usamos papi y por qué mami y por qué ese por qué por qué por qué sigue funcionando para mí toda la vida porque necesitamos tener hermanos razones queremos levantar razones de peso que nos ayuden y cuando mentalmente no lo tenemos muchas veces nos revelamos porque desconocemos lo que hay en nuestra en la palabra de Dios y no lo tenemos en la mente por eso necesitamos tener las verdades claras porque cuando nosotros mismos exigimos de razones para hacer las cosas debemos de tenerlas en el nombre de Jesús por obra del Espíritu Santo amén necesitamos tener yo por qué necesito ser obediente pero cuando yo comienzo a pensar wow o sea obedeciendo transformo mi carácter al de Cristo tengo tengo una razón verdad o si no me gusta eso decir bueno porque es mi ADN yo por qué voy a optar por la desobediencia si mi ADN es obediencia tengo tengo una razón nosotros deberíamos tener razones fíjese buscarlas en el en el en el Señor yo les contaba en el retiro y siempre lo cuento que pequeño yo me convertí y yo recuerdo que cuando mi abuelo me dijo Elmer ya es tiempo que reciba el Señor yo caminé y lloré 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 pero tenía mis 10 años pero tenía una crisis de fe cuando yo tenía 18 años yo decía yo por qué tengo que ir a la iglesia yo tenía una crisis de fe y necesitaba razones razones para congregarme razones para estar en una iglesia pero con el mejor ánimo con la mejor disposición y yo digo que bueno cuando alguien se lo explica pero alguien no te dice nada bueno mejor de alguna manera porque tenemos al Espíritu Santo y comencé a indagar yo por qué tengo que ser cristiano porque a mí me daba igual comencé con esa crisis donde bueno será igual ir a un templo cristiano o ir a la catedral o ir al templo de los testigos de Jehová o sea por qué no puedo ir al templo de los testigos de Jehová si yo necesitaba razones yo no estaba loco yo solo andaba buscando razones y todos somos así hermanos entra la crisis porque necesitamos encontrar razones por qué hacemos las cosas yo recuerdo que para mí fue una cosa lindísima lindísima esa tarde donde no había pastor no había nada solo el Espíritu Santo hablando y me trajo una verdad que me que me cambió una verdad que está en la Biblia pero yo no la entendía y ese día dijo el Espíritu Santo así pero con tanta claridad entre medio de todas las cosas sabes por qué por qué tiene que ir a la iglesia me dijo tienes que ir a la iglesia porque eres un pecador yo me creía bueno eso me golpeó pero entendí ah eso es eso es eso es inmediatamente a encontrar que era un pecador encontré mi salvador porque el Espíritu Santo mismo dijo y sabes qué de esa condición de pecador no hay religiones solo uno te puede salvar porque solo de uno se dice que murió en la cruz del Calvario por nosotros por nuestros pecados y ese fue el Señor Jesucristo mire mire hermano lo que estoy tratando de decir es que entramos en crisis cuando no tenemos las verdades puestas en el corazón pero cuando comienza el Espíritu Santo a hablar y a decir no sabes por qué tienes que hacer esto por esto ay a mí me encanta eso pero me agrada porque hace poco andaba en la búsqueda de otra cosa Dios no entiendo hay hermanos enfermos y Dios no se mira nada Señor oramos por ellos y son iguales ahí está porque no sana y no entendía no captaba o sea no no Señor y qué pasa qué 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 como dice y sólo fue una palabra así sólo fue una palabra y dijo hay gloria en esa sanidad hay gloria de Dios cuando hay gloria para Dios ese milagro tiene que operarse pero si no hay gloria para Dios tienes que esperar el proceso entonces me me cubrió mi mente estaba necesitando una respuesta el Señor la 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 trajo y hermanos así somos todos el punto es tener verdades puestas en nuestro corazón canté o sea entendí también cuando dice escribiré esta las leyes verdad en la tabla pero luego dice que en la restauración en el nuevo modelo de vida las voy a poner en el corazón las voy a poner en el corazón y entendí que la palabra es impartida los días domingos por todos los lugares porque el Señor está plantando en su pueblo las tablas de la ley para el que las quiera recibir es obvio porque hay algunos que dicen yo no entiendo hermano yo entré ahí y yo salí a mí me pasó yo entré a una clase de ética en la universidad y la estaba dando un fulano altísimo recuerdo recuerdo que era un profesional de la ONU de las Naciones Unidas y yo nunca había escuchado de ética de esto y de lo otro no lo había no lo había no había nunca había estudiado comercio entonces entro a esa clase y son de esas cosas que entré y salí y yo no sabía que había escuchado no entiendo yo salía salía a retirar esa materia no entiendo no entiendo el Espíritu Santo quiere hacernos entender porque lo que el Espíritu Santo está haciendo con su palabra oígase bien con su palabra es oiga bien imprimiéndola en tu corazón y cuando la imprima en tu corazón esa es tu rema esa es tu verdad porque mire hay muchas cosas pero no todas pueden ser impresas pero cuando Dios quiere poner algo en tu corazón te lo va a poner fíjese bien con su poder y con su revelación con su fuerza con su gloria para que nunca se te olvide ni se aparte ni se borre de tu corazón amén porque no le damos un aplauso al Espíritu Santo en esta en esta mañana entonces ah cuando alguien llega tengo crisis créame no me asusta con una crisis todos tenemos crisis y yo digo que bueno porque anda buscando razones verdades que lo lleven a ser fuerte en su vida y el Espíritu Santo se encarga de ello entonces quiero mencionar tres cosas así rápida respecto a este versículo decir que será la obediencia al Señor óigase bien a su palabra el mejor testimonio que los cristianos que los cristianos podamos presentar al mundo del amor que tenemos por el Señor aquí ampliamos un poquito un poquito más hermanos porque tengo que ser obediente y el mundo tiene que conocer que tengo un Dios todopoderoso mire porque la obediencia al Señor a su palabra es el mejor testimonio que los cristianos podemos presentar al mundo al mundo del amor que tenemos por el Señor fíjese por el Señor entonces para la obediencia a la fe dice en todas las naciones mire los hijos que aman a sus padres lo demuestran por su carácter obediente con el cual recuerdan las instrucciones de sus padres en obediencia la obediencia y el amor quiero decirle que son dos compañeras de viaje que siempre caminan juntas porque nadie puede decir que ama tanto al Señor pero que no tiene la disposición para obedecerle no se da eso obedecemos por amor porque la obediencia es la evidencia del amor que cada uno de nosotros andamos llevando por el Señor amén entonces dice ¿por qué soy obediente? soy obediente porque he desarrollado amor a mi Señor porque no puedo decir te amo Señor y ser desobediente la persona obediente al Señor ama al Señor y el que ama al Señor obedece al Señor amén entonces el amor por amor mire lo que decía Pablo pero cuantas cosas filipenses 3.7 eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo mire por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Jesús por amor del cual lo he perdido ahí está el amor donde hay amor por el Señor hay obediencia al Señor porque la obediencia y el amor caminan juntos son compañeros de viaje nadie puede decir Señor te amo si no obedece al Señor amén entonces eso es una de las cosas importantes número dos porque la obediencia es el testimonio al mundo del señorío que los cristianos que los creyentes sostenemos en la persona del Señor Jesucristo eso sería otra otra razón entonces la obediencia es el testimonio vivo al mundo de que nuestro papel en la vida fíjese es de siervos frente al señorío que hay en la persona de Cristo Jesús eso es lo que está diciendo ah cuando vemos a una persona obediente al Señor este camina bajo el señorío en este hay un señor que lo está guiando que lo está dirigiendo fíjese que me gusta mucho lo que lo que se narra en Hechos capítulo 23 1 y eso eso ocurre con el apóstol Pablo porque no lo leemos mire lo que ocurrió entonces Pablo mirando fijamente al concilio que lo habían mandado a apresar porque estaba predicando el evangelio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy el sumo sacerdote Ananías cuando yo dice hablar a Pablo ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada se defendió entonces alguien le recombino y dice Pablo estás tú sentado para juzgarme conforme o perdón Pablo dice estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear o sea se discutió así como lo discutimos nosotros hermanos cuando alguien hace no ay hoy discutió pero mire oiga lo que pasó los que estaban presentes dijeron a Pablo al sumo sacerdote de Dios injurias te peleas con el sumo sacerdote y Pablo dice me imagino no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo no sé si lo alcanzan a ver pero el fulano dijo en buen salvadoreño dice ya la regué ya la regué me estoy peleando con el sumo sacerdote y es una autoridad cuando la palabra dice no maldecirás a un príncipe de tu pueblo que quiero decir hermano que los que vivimos bajo señorío podemos en un momento determinado fallar pero reconvenimos dicen hice mal hice mal perdónenme no debía haber hecho esto hay algunos que nos justificamos hay algunos que me dicen ah no hermanos que ya me compartí de esa manera porque hay gente que no reconviene de esa forma si no dice si mi señor me dice que respete yo voy a respetar si mi señor me manda o sea a hacerlo de esta manera yo lo voy a hacer de esta manera cuando pusieron los separadores a nosotros nos dijeron acá hermanos pronunciense no dejen que pongan los separadores pónganse todos ahí no queremos separadores póngale usted y aparte de eso como los medios la iglesia fraternidad cristiana se revela no quiere separadores señor nosotros no peleamos de esa forma nosotros creemos en nuestro Dios poderoso con toda la autoridad para obrar pero sabemos cómo cubrirnos muchos no sabemos cómo cubrirnos y andamos peleando ahí andamos diciendo ahí andamos aquí ahí andamos allá cómo nos cubrimos yo me cubro en obediencia cómo sé que Dios está conmigo en una situación específica cuando me cubro en obediencia tu jefe alzó la voz tú no levantas la voz tú lo respetas para que Dios esté contigo no sé si funciona pero a veces uno y cómo me cubro hermano yo me cubro en oración entonces dicen uno guerra espiritual Dios quiero ser fuerte cuando el jefe me diga tres cosas yo le voy a decir tres ame fuerte ame rebelde no hombre cubrirse en el señor es obedecer al señor y aunque sea el jefe pero yo no sé cómo voy a salir no importa Dios está contigo Dios está peleando tu batalla si lo estás haciendo la manera de Dios Dios está peleando tu batalla no vas a salir vencido vas a salir victorioso en el nombre de Jesús porque te estás cubriendo en el señor te estás cubriendo en su palabra amén pero pero sepamos hay que saber cómo cubrirnos hay veces muchos no sabemos cómo cubrir ni vamos a la oración cúbreme 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 dice yo ya te cubrí cúbrete tú y cómo me cubro no voy a decir nada a mi cónyuge no le voy a reclamar no voy a hacer un pleito porque yo confío en mi Dios nos cubrimos en la palabra de Dios y eso funciona amén eso funciona bendito sea el nombre de nuestro Dios alabado sea nuestro Señor Jesucristo hemos sido llamados a dar testimonio al mundo pero hermano no en la desobediencia no en eso sino en rectitud tu rectitud hará pedazos a cualquiera que lo demás se corrompa pero tu rectitud te hará grande en tu trabajo en tu negocio dondequiera que estés y número tres hermanos expresar que la decisión de obedecer al Señor puede convertirse en una lucha en la cual nuestro papel cuál es mi papel cuando estoy luchando por obedecer al Señor cuál es mi papel te lo voy a decir tu papel y mi papel cuando estoy siendo o luchando contra el Señor es ríndete no pelees con Dios es que yo lo voy a hacer de esta manera y así lo voy a hacer y así lo voy a hacer no ríndete al Señor dice que un misionero dice él tenía todo lo que quería una misionera era madre de dos animados niños y la esposa dice de un hombre maravilloso éramos dueños de una pequeña casa teníamos buenos amigos y ministrábamos a nuestra iglesia local yo estaba satisfecha mi esposo me comenzó a hablar seriamente conmigo sobre servir al Señor pero fuera de mi nación al principio ni siquiera oré al respecto sin embargo no comunicarme con el Señor me trajo más ansiedad luché por abrir mi espíritu a la comunicación con Dios pero mis oídos estaban tapados y mi misión nublada por mis ideas sobre cómo sería vivir en una tierra lejana a mi país en cierto momento Dios me guió hacia estos versículos de Jeremías dice Jeremías estaba mirando al alfarero del pueblo modelar una vasija con la rueda luego el alfalero eligió un diseño y comenzó a moldearlo comenzó de nuevo modelando la vasija para su nuevo propósito Dios le dice a Jeremías que su elección que su elección es su elección lo que haga con Israel entonces dice él sabía lo que Dios estaba diciendo él tenía derecho a cambiar mis planes en un plan a un plan eterno lloré por la pérdida de mi plan y los sueños que nunca iban a realizarse pero mi padre fue paciente y continuó cambiando mi óptica a través de los pasajes bíblicos canciones y sermones que yo escuchaba haber confiado mi vida poniéndola a la disposición a la obediencia al Señor y no solamente mi vida sino la vida de las personas que amo me liberó para ser parte de un plan y para hacer que el Señor cumpliera su propósito en mí por eso decíamos si te estás sujetando al Señor y estás pretendiendo vas a tener una lucha vas a llorar vas a llorar resistiéndote pero hay que decirlo si estás peleando con el Señor la única opción que tienes es ríndete al Dios soberano porque no vas a ganar la batalla la vas a perder y el Señor no quiere que esté fracasado verdad sino nos quiere venciendo en el nombre de Jesús amén hermano la obediencia hay que seguirla por todos lados es tu clave 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 la obediencia es tu clave hermano en el nombre de Jesús amén pónganse de pie